¿Ahora no está bien el equipo? Sí, la verdad que hoy fue un partido especial, diferente. Recibimos un gol muy temprano y después el equipo atacó, atacó, luchó, empujó de todo. Hizo el equipo, realmente, tuvimos algunas opciones, nos faltó puntería, pero realmente el equipo hizo un gran esfuerzo en un partido con mucho calor y el equipo nunca bajó los brazos. Creo que no podemos quejarnos de nada de los jugadores. Dejaron todo en la cancha hasta el último minuto, hasta el último aliento. Nuestro equipo luchó, lamentablemente no tuvimos la puntería que hubiéramos querido tener, pero sigo pensando que el equipo va a calificar y sigo pensando que vamos a ser un equipo muy fuerte en la liguilla. Luis, hablando de este punto de la clasificación, si bien quedan con 22 puntos, pero también son dos juegos que vienen contra Pumas. Incluso Pumas tiene 21, una unidad un poquito más abajo que ustedes. ¿Conscientes por ahí de que una combinación de resultados podía dejarnos fuera de la...? Sí, claro, estamos muy conscientes de lo que es la tabla de puntuación, todos estamos ahí y todos sabíamos que esto se iba a decidir hasta el final, en la fecha 17, y así va a ser, pero todavía estamos ahí, todavía tenemos posibilidades y vamos a pelear con todos estos dos partidos que nos quedan. Creo que tenemos mucha chance de calificar, yo estoy seguro que lo vamos a lograr, e insisto, creo que en la liguilla vamos a ser un equipo muy fuerte. Señor Tera, buenas tardes. David Medrano de Foxport, me gustaba de que se ve con posibilidades al equipo de clasificar, pero ¿le convencen las formas en las que está llegando Cruz Azul a esta recta final del torneo? Sí, en general sí, el primer tiempo, el segundo, el final del partido sí era ya un poco los empujones, ya el equipo un poco desesperado, los jugadores ya cansados, ¿no? Después del final es cuando el equipo ya empieza a jugar más con ímpetu que con orden, es verdad, pero insisto, a los jugadores no se les puede criticar nada en cuanto a la entrega, a la lucha, dejaron todo en el campo y lamentablemente nos falta puntería. ¿Te preocupa la falta de contundencia hoy se va en penal, se dejan varias jugadas, te preocupa? No, no, falta puntería normal, a veces que sales con bien al final la puntería, a veces que no, pero empujamos, llegamos, tuvimos opciones, tuvimos más tiempo a la pelota, y bueno, también su portero creo que hizo algunas buenas atajadas. ¿Cuál es tu sentimiento en ese momento, Luis Fernando, de impotencia, frustración? No, obviamente estamos todos molestos por la derrota, creo que merecíamos por lo menos el empate, pero bueno, estamos molestos y conscientes de lo difícil que vienen los jugadores con Pumas y con la ODG. Oye Luis, en cuanto a Lizarazo, ¿cómo está él? ¿Qué posibilidades hay de que juegue en esto que quiera o ya...? No, parece que ya por fin se pudo recuperar de la facitis plantar, que lo tuvo fuera mucho tiempo. Es probable que ya el lunes se incorpore a trabajar con sus compañeros, pero obviamente hay que ver que le puede faltar ritmo, ¿no? Lleve mucho tiempo sin jugar. Robe, ¿le preocupa que de repente parece que a la afición le queda ya poca paciencia, hay de repente muchos gritos, la barra no los ha apoyado, los carga todo el tiempo, y sobre todo por lo que pasó el semestre pasado, que no se le dieron los resultados? Sí, sí, queremos tener a nuestra gente apoyándonos. Hoy más que nunca necesitamos para en estos dos juegos el apoyo de nuestra afición, de nuestra corra, de todo, ¿no? Y obviamente nosotros seguiremos luchando hasta el final, insisto, vamos a sacrificar y vamos a ser muy peligrosos en la liguilla. Pero no es un poco extraño para ti, para el equipo, ver la cabecera donde estaba ubicada una de las principales porras, que es la sangre azul, verla un poco vacía, sin gente, sin banderas. Sí, sí, pero la gente que vino la verdad apoyó bien, porque al final sí se desesperó, un poco igual que todos, ¿no? Pero en general creo que la gente hoy apoyó, porque además veían el esfuerzo de nuestros jugadores, sí, de repente nos faltaba claridad, pero entrega, lucha, nuestros jugadores dejaron todo ahí. ¿Veis ahí vergüenza deportiva? Sí, hoy estamos muy molestos porque perdemos un partido que sabíamos importantísimo. Pero dices que hay para calificar, ¿cuál es el argumento que tiene Luis Fernando Otena o el as bajo la manga para poder decir, sí vamos a entrar, sí vamos a ganar? Obviamente la calidad de sus jugadores y el carácter de los jugadores, vamos a luchar hasta el final por entrar a la liguilla, creo que todavía tenemos mucho chance y vamos a entrar, de eso estoy seguro. ¿Ustedes mismos se pusieron contra la pared con estas dos derrotas? Sí, es verdad, de verdad hemos sufrido dos derrotas muy dolorosas, pero bueno, eso ya pasó, tenemos que levantar la cara y luchar estos dos partidos y calificar a la liguilla. El semestre pasado pasó lo mismo, estaban igual a punto y quedaban fuera en las últimas dos jornadas. Y este equipo yo lo veo con mucho carácter y con mucha determinación, como luchó hoy, lamentablemente nos faltó puntería. Gracias.